¿Qué tal, qué gusto saludarlos en este lunes 23 de noviembre del 2015 para darles a conocer la síntesis de Noticia al Momento? De acuerdo a lo ofrecido el 8 de diciembre del 2012, cuando al tomar protesta como gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello anunció la reducción de su salario, hasta la fecha mantiene su ingreso en un nivel bajo, sobre todo si se compara con lo que perciben funcionarios del Poder Judicial en la entidad. Dato de transparencia registrados en la página de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, indican que las percepciones que corresponden al cargo de gobernador son por un monto mensual de 80.077.20 pesos, con un ingreso líquido de 58.108.10 pesos. Casi contrario ocurre, o caso contrario ocurre, con los magistrados del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes tienen una percepción total de 158.352.45 pesos mensuales. Si a ese monto se le agrega lo que representan los bonos que los magistrados reciben a lo largo del año, y que en total equivalen a cuatro meses de salario, significa que los magistrados perciben anualmente casi el triple de lo que percibe el titular del Poder Ejecutivo del Estado. En congruencia con la situación económica que prevalecía en la entidad al asumir el cargo de gobernador, hace ya casi tres años, Verasco Cuello ofreció un gobierno honesto y transparente, con especial atención a la autoridad y la rendición de cuentas. La evaluación magisterial llevada a cabo el fin de semana en 27 estados de la República registró un saldo blanco y una participación superior al 92%, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. En entrevista luego de asistir al 15º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, indicó que a pesar de los incidentes en Michoacán, se tuvo porcentajes de participación muy elevados, lo cual representa un balance muy positivo para la reforma educativa y para el país en general. Noño Mayer dijo que algunas fallas técnicas en Internet o la falta de luz impidieron que se evaluaran algunos profesores en un centro de Yucatán, Guanajuato y Tabasco, sin embargo serán reprogramadas sus aplicaciones. Otro motivo de la falta de evaluación fue la presencia de grupos políticos que intentaron bloquear la sed de las pruebas docentes, como en Veracruz, donde con el uso de la fuerza pública se logró que continuara. Un porcentaje menor de docentes que no se presentó a la evaluación serán contactados y se verá si las razones por las que faltaron fueron por causas justificadas, es decir, con que estuvieron enfermos o tuvieron algún problema, pero que si se quieren evaluar, se les harán las evaluaciones en fechas extraordinarias. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. A últimas semanas la afluencia de migrantes jubanos en la entidad ha incrementado, lo que ha permitido que más de 900 jubanos se hayan entregado voluntariamente al Instituto Nacional de Migración, permitiéndoles un salvoconducto de 20 a 30 días, tiempo suficiente para llegar a su destino final, Florida, Estados Unidos. Jordan de Jesús, Alegría Sobrantes, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chepas, informó a medios de comunicación que en los últimos meses se han atendido a 1.400 isleños. La mayoría ha llegado voluntariamente a la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en la ciudad de Tapachula, Chepas. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración entregan a los ciudadanos cubanos un oficio de salida o salvoconducto, que tiene una vigencia máxima de 30 días para que los viajeros abandonen el país por cualquier frontera y así evitar la deportación. Cabe destacar que en su trayecto los migrantes atraviesan la zona llamada Tapón del Darién, lo que es equivalente a 135 kilómetros de jungla tropical, ubicados entre Panamá y Colombia, siendo este último lugar donde en octubre reciente el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia confirmó nueve casos infectados por el virus de Zika. Para TVO, noticia al momento de cuarto poder. Por órdenes del Tribunal Electoral Federal, todos los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas están sujetos a la investigación que se lleva a cabo el INE para determinar si violaron la nueva reforma electoral que se rige en todo el país. Lo anterior al no dar cumplimiento a la cuota de género que por ley estaban obligados a respetar los partidos políticos que contendieron en los comicios del pasado 19 de julio en la entidad y que derivó en la suspensión de las campañas políticas y el reacomodo de las candidaturas. Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, INE, confirmó que el procedimiento que se tiene en contra de los consejeros electorales locales de Chiapas sigue abierto, pues la máxima autoridad de justicia electoral del país ordenó se investigara si los funcionarios del IEPC incumplieron con el mandato constitucional de paridad de género, es decir, una postulación del 50% candidatos y 50% candidatas. Con información de Carlos Burguete, para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Si deseas conocer más detalles, puedes ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, nos encuentra como Cuarto Poder MX. Que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias!